Hoy vamos a empezar este proyecto que se llama Ciudad Mural de Cholula y resalto que para llegar, para llevar a cabo este proyecto se requiere de la voluntad de muchas personas y esas personas están aquí reunidas. Hemos ido trabajando algo que se llama Muralismo Social y eso es que todos nos involucremos en la creación de murales. Nos unimos para un mural primero, pues después a través de ese mural podemos conocer a nuestros vecinos, vecinos con los que tal vez no habíamos tenido relación antes. Este proyecto que van a ver acá se llama Ciudad Mural. Ciudad Mural es eso, genera la interacción entre las personas a través de la creación colectiva de murales que cuentan sus historias, sus familias. Creemos, por lo que hemos visto, que cuando llegamos a una localidad a trabajar con muralismo, el espacio se transforma, se embellece y entonces empezamos todos a cuidar más el espacio que vivimos. Y entonces eso también se traduce de nuevo en una... pues sentirse mejor en el lugar en el que vivimos. ¿Pero habrá alguien aquí el sábado para que les estén dando un lugar? ¿O el domingo? El domingo, el domingo se las dan, ellos los pasan el domingo. ¿A dónde tocamos, acá o...? Acá, 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 en el Porto Vila. Hemos entrado a las casas, hemos conocido ya a sus habitantes, conectamos a los artistas con diferentes familias, hacen una convivencia, hacen algunas actividades y conocen sus estrellas. No sé, David, me tocó trabajar con ustedes, colaborar con ustedes. Pues no sé, que me pudieran platicar como de, no sé, de lo que es la historia de su familia. Pertenezco aquí al barrio de Santa María Xixitla, y mi esposa es del barrio de San Miguel, de San Miguel, que es el desnago. ¿Quién es el desnago? Sí. Pero nosotros les pedimos ir más allá de eso, como quiénes somos como familia, qué ha sucedido, qué nos caracteriza, para que eso se ponga en su fachada. Entonces, el artista interpreta estas historias y esta experiencia con las familias y propone un boceto. Ese boceto lo autoriza la familia, lo trabajamos también con el colectivo, y es lo que se plasma en la planta. Está como es, mezclada con las plantas. Porque pensaba ser lo más grande, establecer el diálogo entre las dos criadas. Así como estas plantas, no tan detalladas, sino más común. Me tocó resolver ser una familia muy, muy unida. Es una familia como muy de tradiciones, y me pasó que justo el día en el que yo voy, el papá cumplía ese mismo día, 12 años de haber fallecido. Y pensando en eso, y en esta sensación como de protección que tienen entre ellos, que el día es muy presente, pensé convertir esas expresiones en un grupo de superhéroes. Empieza el artista a trazar, y la intención también es que ese mural sea pintado por las familias. Siempre lo logramos, pero eso es como una finalidad muy importante. Que vengan voluntarios de diferentes lugares a pintar, para que también cuando visiten este lugar, digan, ah, yo fui parte de eso que está ahí, hay que cuidarlo, ¿no? Es darle otra forma, darle forma a otra que no a la ciudad. Este tipo de arte. Se expresa algo, expresa algo de historias, sobre todo lo que ha habido en Cholula. Me gusta. Me gusta lo que hacen. Los felicito, porque están ampliando su tiempo en algo, una sensibilidad, algo que les, más que nada, está hablando algo sobre lo que es la ciudad de Cholula. El proyecto me ha dado muchísimo sentido y me hizo recordar por qué apuesto por el arte, por qué apuesto también por la gestión cultural y por qué apuesto por la colectividad. También, pues, el mensaje que proyectamos a la comunidad, ¿no?, como a partir del arte podemos expresar distintas historias, y convivir y conocer otro tipo de pensamientos, conocer otras personas y acercarnos a ese tipo de personas, a estos artistas. Me gustaría pedirles, por favor, que corten el listón y iremos por inaugurado Ciudad Moral Cholula. Para todas las personas que nos acompañan, vamos a hacer un recorrido de los murales que se crearon. Queremos comentarles que estos murales se crearon con base en las historias de las personas que habitan en estas casas. Lo que ustedes van a observar son sus historias, son las vivencias, las experiencias de las personas que habitan ahí, y estas fueron escuchadas y traducidas por las manos de los artistas que fueron convocados a Cholula. Muchas gracias, porque no me esperé este mural tan hermoso. De verdad, se los agradecemos de todo corazón. Y las puertas de la casa están abiertas, por eso quise que se abriera el agua. Pues esto es parte de lo bueno que se puede hacer, ¿no?, unidos. Poco a poco iremos cambiando, empezamos cambiando fachadas, ojalá y después cambiemos rostros, o cambiemos un país entero, ¿no? En mi caso personal, es padrísimo pasar en un mural y decir, yo pinté esa hojita. Porque es como que yo fui parte de toda esta experiencia, de todo este trabajo, de todo el esfuerzo que mucha gente puso para que se hiciera realidad, ¿no? Entonces, puedes pasar cualquier día normal, vas a la tienda por un refresco, y ves el mural y te acuerdas, y dices, qué padre, porque me aventé a hacerlo. Porque dije que sí, porque no me viven. Gracias, Cholula. Gracias, Cholula. Gracias, Filipe. Gracias, Choletivo. Gracias, Cholula. Dijimos un plato para atrás, y nos matamos. ¡Grafo, Cholula! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video